A contar un montón de cosas, pero pues ahí ya está la actividad. Entonces necesito sacar toda la cama que está aquí mojada y lo voy a estar retirando del gallinero y pues por ahí van a escuchar ruides y esto, pero eso lo voy a hacer como parte de mi actividad porque como les había contado anteriormente estuve fallando mi reto que estaba haciendo, pero no he dejado de hacer ejercicio. Entonces fallé con la comida, pero como ese reto pues ya no, o sea, tienes que volver a empezar desde el primer día, pues como que no estoy ahí todavía con la disponibilidad de empezar desde el primer día. Sigo tomando agua, sigo haciendo mis, mi dieta baja en calorías, baja en carbohidratos, baja en carbohidratos y también estoy haciendo actividades. Entonces me enfoco en hacer actividades que me mantengan activa todo el día. Así que pues aquí ya empecé a contar, justamente lo acabo de prender mi tracker. Voy a contar la actividad que hago de aquí del día y pues déjenme les muestro. Ya les había contado anteriormente pues que tengo el gallinero. Esto había funcionado muy bien, estos contenedores que tengo aquí porque nada más se retiran y ya el olor, no hay tanto olor. Pero se nos metió el agua y cuando se metió el agua todo esto de aquí de enfrente se mojó, así que huele bastante mal. Tengo que retirarlo todo y empezar otra vez con seco. ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? Se le fue la cola, miren, se le cayó la cola porque hay un gallito que la andaba pisando y le arrancó las plumas, pobrecita. No tiene más que una pluma ahorita. Ahí le quedó solamente una. Y les tengo que tapar aquí porque como ya hicimos cerca, ya están encerradas. Ya están encerradas, ya no salen a hacer free range como hacían antes. Y pues sí queremos evitar las popositas, así que déjenme la tapo aquí y me pongo a limpiar todo esto. Bueno, ya está limpio, bueno, recogido. Está recogido, puse un spray que es para matar bichos y tenemos un pollito. Miren, esta tiene un pollito aquí. ¿Cuánta es tu pollito? Ahí está su pollito. Aquí está su pollito. Ahí va, ahí va, ahí está, ahí está. Y tiene un huevo a ver si abre. Esta de acá está culaca. Y esta de acá se sigue metiendo con la otra. Y esta tiene un pollito ahí y se están peleando por el pollito. ¡Tú para allá! Ya tengo acá afuera una hora con ellas. Estuve enjuagándoles y la gallina ya anda detrás de la otra. ¡Ay no! Miren, tengo mi carrito lleno de cosas. Lavé las charolas. Voy a traer la nueva paja para ponerles y pues vamos a ver qué tal nos va a traer. Y bueno, pues aquí ya terminando del gallinero me tocó hacer un poquito de meal prep. Tenía bastantes vegetales ahí en el refri y pues hice papa, aquí es el sweet potato, es el camote. Por aquí estuve friendo papa y también estuve friendo unos chilitos y carnita y también pollito para tener para días después. Entonces bastante rica que nos quedó la comida por ahí. Y los chiles fueron para salsa. Entonces también de aquí terminando me puse a hacer yoga. Ya saben que estoy haciendo un plan de yoga que está pues en YouTube, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden seguir ustedes. Se llama Yoga with Adrian 30 días. Como le hice mucha actividad el día de hoy y el día anterior estuve nadando. Hagan de cuenta que estaba así como que un poquito engarrotada. Así que dije, bueno, me voy a hacer mis estiramientos porque la verdad que sí ayudan bastante. Aquí, como les grabo el video, es bastante rápido. Pero esto es una serie de 25, 30 minutos. Entonces no crean que es súper rápida. No, no, no. Haces todos los movimientos en este plan bien lentos. Aquí las muchachas te dicen, hazlo lento, hazlo... Porque te está enseñando la técnica y te está enseñando cómo hacer los movimientos. Entonces yo les recomiendo que le echen un ojito a su plan. Y si ustedes quieren empezar con algo que es ligero. Pero algo que te va a poner en movimiento. Esto es bastante bueno del yoga. Entonces, y aparte es gratis. No tenemos que ir a ningún lado. No tenemos que estar pendientes si alguien nos ve. Aquí nosotros podemos hacer estos estiramientos a nuestro propio ritmo. Ahí vamos aprendiendo los nombres. Vamos aprendiendo cómo hacer. Vamos aprendiendo qué puede hacer nuestro cuerpo y qué no. Porque yo soy una persona que no tiene mucha flexibilidad. Y poco a poquito estoy viendo flexibilidad. Y pues ahora sí que eso ayuda a que tenga más confianza en mí misma. En los ejercicios y todo lo que estoy haciendo. Porque pues ya estoy viendo progresos. Poquito, pero ahí va. Progresos, progreso. Así que gracias por venirme a acompañar. Espero que tengan muy bonito día. Que se la pasen muy bien. No se les olvide tomar agua. Y este video se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!